El pasado 3 de julio de 2018, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE, con sede en México, contó con la visita del embajador en México del Estado Plurinacional de Bolivia, el excelentísimo señor José Vladimir Crespo Fernández y de su señor esposa Mabel Severich. Dicha visita tuvo el objetivo de acercar al diplomático boliviano a la labor desarrollada por el Instituto en sus distintas áreas, para lo cual fue recibido por el director general del ILSE, maestro Arturo Velázquez Jiménez. Acabado el recibimiento, se procedió a una exposición puntual de las principales líneas estratégicas y programas que desarrolla el Instituto. De esta manera, Patricia Cabrera explicó lo concerniente a los programas de posgrado y formación continua, la certificación de competencias laborales, la gestión de comunidades educativas virtuales y el programa de enseñanza del inglés llamado CEPA Inglés. En su momento, Rubicelia Valencia destacó la importancia de la tecnología satelital con la que cuenta el ILSE respecto al impacto y cobertura en la región latinoamericana de proyectos con la señal televisiva del canal iberoamericano, así como los servicios de radio y televisión y mediateca brindados por el ILSE. Por su parte, Guadalupe Hernández Luviano explicó parte del trabajo que se realiza en los talleres y cursos de laboratorio de innovación educativa EDULAB para fortalecer el desarrollo de las competencias y habilidades en distintas áreas del quehacer humano. Enseguida, el embajador Crespo tomó la palabra y se refirió al compromiso que tiene Bolivia para fortalecer su participación en el ILSE. Por su parte, el maestro Velázquez Jiménez reiteró su total disposición para estrechar los lazos entre Bolivia y el ILSE a través de la colaboración y así favorecer el desarrollo de proyectos encaminados a enriquecer los procesos educativos. Antes de concluir su visita, el embajador Crespo hizo un recorrido por las instalaciones del ILSE que incluyó la visita al EDULAB, al telepuerto, los estudios de televisión y la cabina de radio. ILSE. Innovamos para el conocimiento.